Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy nos acompaña en nuestra redacción la candidata a comisionada residente por el partido Proyecto Dignidad, Viviana Ramírez, bienvenida. Saludos, ¿cómo están? Y a Metro. Queríamos conocerla, es la primera vez que nos visita acá en la redacción y quisiera preguntar, ¿es la primera vez que incursiona en la política partidista? Pues mira, ciertamente sí. Tengo que admitirte que desde muy pequeña mi crianza fue bien clara en esa responsabilidad cívica que tenemos que tener con nuestro país. Vi a mi papá que trabajaba no simplemente para nuestro hogar, sino para el vecino, para la calle, para la comunidad. Y esa visión a mí me hizo pensar mucho en que tenemos que trabajar como comunidad en unidad. Así que trabajando dentro de lo que era Proyecto Dignidad siempre me dio ese sentido de querer ayudar a Puerto Rico a servir. Y ciertamente dentro de mis trabajos y experiencias todas se han dirigido a ese servicio a la comunidad. Y desde ahí es que comienza y entro a ver la rueda político. Y Proyecto Dignidad, entonces me dice que ya usted había hecho un trabajo con ellos. En el cuatrienio pasado fue la primera vez que estuvieron con tienda electoral. Usted trabajó con todo lo que fue la organización política. Mira, simplemente yo endosa el partido. Para mí era bastante nuevo. Pero sí iba bien alineada, ¿verdad? A la parte conservadora y quería solidificar ese partido. Y dije, tengo que entonces ponerle un poquito más de acción. Ok. Quería preguntarle, comisionado residente, ese cargo siempre ha estado bien ligado al tema del estatus político. Aunque ahora hay un candidato que dice que no, que el estatus no estará en su agenda. ¿Usted cómo ve el asunto? ¿Cómo tratará ese asunto? Mira, para mí, yo estoy bien alineada con nuestro candidato a la gobernación, Javier Jiménez. Y él siempre ha dicho, vamos a solucionar primero la casa. Y para mí eso es bien importante porque el estatus va a ser un resultado del avance económico, de cómo nosotros hemos mejorado como sociedad, de qué disciplinas fiscales nosotros hemos logrado adquirir para nosotros presentar un mejor, ¿verdad? Puerto Rico allá en Estados Unidos. Dice que está alineada con Javier Jiménez. Él es estadista. ¿Su ideología de estatus también es estadista? Pues yo respaldo la estadidad, ciertamente, pero me he dado cuenta, ¿verdad?, que a nivel partidista no me han representado. Ok. O sea, que usted entiende que esa presencia ahora de un candidato a la gobernación estadista y usted, comisionada residente estadista, le da fuerza a quienes se sienten como usted, que tal vez en el pasado no estaban representados. Oye, ciertamente. La realidad es que nosotros queremos entender que, ¿verdad?, que sí nosotros tenemos una relación con Estados Unidos, pero tenemos que reducir esa dependencia. Tenemos que buscar una relación que sea de entre iguales. Y no de mantengo, de rodilla, sino vamos a trabajar juntos y vamos a subsanar esas relaciones. Javier Jiménez, ¿usted se conocían de antes o ahora? Mira, no, no, no. Fue una relación muy bonita y nosotros, dentro de lo que es, yo creo que nos unió ese sentido de servicio al país. Y en Proyecto de Unidas que nos conocemos, tuvimos unas conversaciones bastante largas. Y para mí, pues, fue bien inspirador realmente ver otras personas que no simplemente piensan como yo, pero que tienen ese trabajo hecho ya y validado, ¿verdad?, con el tiempo que él lleva trabajando como alcalde. De llegar a la comisaría, ¿no?, al Congreso, ¿usted haría caucus con los republicanos, con los demócratas? Ciertamente con los republicanos es que me voy a insertar primeramente. La idea es insertarme con los congresistas, con otras agencias federales también. No simplemente de una manera legislativa, sino ejecutiva. Y así poder hacer unos cambios que nos garanticen. Oye, que los asuntos cruciales de Puerto Rico sí se vean debidamente, ¿no?, de una manera justa. Y que se trabajen, ¿verdad?, entre iguales. Para mí eso es importante. Usted viene del campo de los recursos humanos. Ha trabajado temas de propuestas federales. ¿Cuán familiarizada está con la estructura federal? Pues, mira, yo trabajé en la rama judicial por 12 años con fondos federales. Dentro de esos fondos federales que trabajamos era mucho maltrato a menores dentro de lo que es violencia doméstica, salud mental, que nos está afectando mucho en estos momentos. Trabajamos lo que era la drogadicción, ¿verdad? Las cortes de drogas. Se comienza a trabajar de una manera más sensible. Y pues con esos proyectos también trabajé de manera interagencial, ¿verdad? Tuve que esforzarme, decir, necesitamos conectarnos con adopción, con el departamento de la familia, con ASUME, para que el procedimiento operacional funcionara mejor y los fondos federales, ¿sabes qué? Se utilizarán a las personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo planifica trabajar con el factor reconocimiento, verdad? Va a ser una campaña corta. Ya estamos a ley de nada de las primarias, aunque ustedes no tienen primaria, pero también las elecciones están ahí al lado. Mira, tenemos mucho trabajo. Tan pronto a mí me calificaron, me dediqué internamente a conocer todos los candidatos. Ciertamente el proyecto de Inida en el 2020 comenzó con, mira, 20 candidatos nada más y en este 2024 tenemos 420. Así que me dediqué a conocer esos candidatos, he visitado muchos municipios, prácticamente los candidatos a alcaldes, los representantes, los senadores. Y tengo que decirte que estoy sumamente orgullosa de lo que hizo el Consejo de Gobierno, de las personas que reclutó. Son personas que ya trabajan para Puerto Rico y que tienen ese sentido, ¿verdad?, de servicio. Y para mí, pues, es parte de mi trabajo, ¿verdad?, aquí aceptar tu invitación para que, ¿verdad?, nos conozcan y sepan que realmente va a haber otra oportunidad para Puerto Rico. El cuatrienio pasado, Proyecto Inida hizo mucha campaña, ¿verdad?, para buscar ese elector, porque más allá del liderato, el elector, a través de las comunidades religiosas, de las iglesias, ¿usted está haciendo lo propio en este cuatrienio? Pues mira, la realidad es que yo he trabajado con organizaciones sin fines de lucro y sin fines de lucro con base de fe. Y también, pues, soy pastora de la iglesia Vida del Reino, por lo que, pues, ya tengo un networking o una, ¿verdad?, asociaciones con, ¿verdad?, con todas estas iglesias. Ciertamente, en las iglesias, pues, nosotros no inculcamos a que vota por el Proyecto Dignidad. Nosotros estamos diciendo, usted va a escoger las personas que la plataforma les represente. Y, ¿verdad?, la persona que llega a esa iglesia o esa comunidad decide. Ciertamente, si nosotros estamos promoviendo, ¿verdad?, esas ideas y principios conservadores que son sumamente importantes, que protegen la vida, fortalecen la familia, trabajan y promueven el empresarismo y esas libertades económicas. Precisamente, usted se describe como una persona que cree en la libertad económica. Actualmente, tenemos un sistema de salud privatizado. Hay hospitales cerrando servicios, áreas como lo que es obstetricia. Hay hospitales en proceso de reestructuración, en quiebra, despidiendo personal. Y, más allá del centro médico, no hay un sistema de salud público. Con los fondos federales de salud, que la mayoría del sistema se nutre de esos fondos, ¿usted cree que sería necesario un rescate de hospitales en Puerto Rico? Oh, ciertamente. Una de mis propuestas va a ser insertarme con Centers for Medicare and Medicaid y ese Departamento de Salud Federal para traer una recuperación a esos hospitales privados. Pero, asignándoles, entonces, fondos directos para rescatarlos de esa situación. Sí, sí, sí. Y acuérdate que los fondos federales, algo que nos confunde, es que los fondos federales a veces nos están, pues, de una manera ayudando, pero es una manera de avanzar. Nosotros tenemos que reducir esa idea del mantengo. Por eso, para mí es bien importante y dentro de mi propuesta está cambiar el NAP al SNAP, que es, ¿verdad? Esos cupones que se reciben y cambiarlo a como Estados Unidos lo tiene, donde el que recibe esos cupones también tiene que trabajar. Y ahora mismo en Puerto Rico tenemos más de 200 mil personas que pudiesen trabajar. Y esto yo lo veo en el área de recursos humanos muchas veces, donde hay personas que reciben cupones, te trabajan tres, cuatro meses, y tan pronto viene la revisión, renuncian. Renuncian porque, mira, son padres responsables y prefieren decir, yo dejo este trabajo de tiempo parcial, estoy con mi hijo, llevo a mi hijo a la escuela, lo recojo, hago las tareas con calma y sigo recibiendo mi asistencia nutricional. Y eso es algo que no se ve como algo grande, pero haciendo esos ajustes y promoviendo lo que es el empresarismo, yo creo que Puerto Rico sí puede tener mucha producción. Al tener más producción va a tener más competencia y la competencia, ¿sabes qué trae? Oportunidades. Sí, pero quiero volver sobre su respuesta de los hospitales, porque el rescate a los hospitales que representa entonces socializar la pérdida de empresas privadas. ¿Por qué? Cuéntame. Porque entonces el fondo público para una empresa privada, que bajo el libre mercado y la competencia, no subsistió. Y ahora los dineros de todos los contribuyentes a nivel de Estados Unidos serían para rescatar una operación privada. Mira, nosotros lo vemos de cierta manera. Para mí, el fondo federal te adelanta. No es para tú decir, ya que esto es un fondo recurrente, voy a traer mi parte operacional utilizando esto y dependiendo de esto. No lo podemos ver de esa manera. Ciertamente nosotros tenemos que crear unos elementos que ya la parte operacional sea eficiente y entonces nosotros podamos con esos fondos federales realmente adelantar, mejorar, crear, tener más y expandir. En los fondos federales de salud siempre se ha batallado en Washington que no hay equidad para Puerto Rico. ¿Usted mantendría ese foco? Mira, hay unas cosas que tenemos que evaluar. La equidad la ven como que pues tenemos que hacer un estado para poder ver una equidad. Y eso pues todavía no se vislumbra, ¿verdad? El mismo PNP lleva 57 años diciéndonos que vamos a tener una estadía y no la tenemos. Ciertamente nosotros tenemos que empujar y traer, ¿verdad? Con el Congreso, la parte del Congreso, sí, ¿verdad? Levantar bandera y decir, mira, ustedes tienen hasta muchos latinos en Estados Unidos y cómo entonces nosotros podemos unirnos en esos mismos temas para que entonces también se traiga a Puerto Rico. Tengo muchas amistades en Estados Unidos que ven la disparidad, que ven que hay falta de equidad y hasta ellos mismos están solicitando eso. Quería preguntarle también, hablo del tema de la vida y el tema del aborto a nivel federal y en Puerto Rico ha sido bastante controvertible. Donald Trump acaba de decir que va a dejar en manos de los estados este tema de él llegar nuevamente a la presidencia. Entonces, ¿eso cerraría el paso a cualquier esfuerzo de una ley federal sobre el tema del aborto? Yo entiendo que no, porque lo que está haciendo es que está dejando que cada estado determine. Por eso, pero a nivel federal, en el Congreso, donde usted estaría, si se pasa una ley, el presidente no la firmaría. Bueno, lo que pasa es que nosotros también vamos a trabajar en el área ejecutiva, o sea, directamente con una agencia. Ya en el Congreso Federal, ya es como que indice el tranque, como que se toma una determinación. Así que ciertamente nosotros vamos a promover y reforzar todas esas personas que sí creen en lo que es el apoyo a la vida y continuar reduciendo esos tiempos. Y si es de esa manera que vamos a ir logrando más, así lo vamos a comenzar a hacer. Pero a nivel del ejecutivo, el presidente está diciendo que a nivel federal no habría una legislación. Tendrían que trabajar entonces a nivel estatal. Ciertamente, lo que pasa es que, por ejemplo, no porque en Puerto Rico haya una quiebra voy a dejar de soñar. Y no porque el presidente de Trump diga, no voy a apoyar eso, yo voy a dejar de creer, en reforzarme para esas cosas que yo sí creo y que benefician al país. Quería preguntarle, las encuestas políticas ubican en el puntero de esa carrera la comisaría residente al licenciado Pablo José Hernández del Partido Popular Democrático. ¿Cuál sería su estrategia para posicionarse frente a esa figura y plantear cómo usted se diferencia de él? ¿Por qué la gente debe votar por usted? Sí, ciertamente no me sorprende en dónde está Pablo José. Él ha comenzado, ¿verdad?, un tiempo mucho más atrás y pues tiene un bagaje. Pero ciertamente Proyecto Dignidad trabaja con unas posturas bien claras. Y esas posturas yo no las he visto en sus propuestas, en su manera de expresar. Yo creo que el pueblo necesita y quiere una seguridad de por qué yo estoy votando. Ciertamente y lamentablemente el ciudadano puertorriqueño ha perdido la confianza en los partidos políticos. Y una de las cosas que Proyecto Dignidad está tratando de hacer es hacer un gobierno más pequeño, ágil y eficiente y que lo que decimos vamos a hacer. Yo creo que eso va a ser algo muy clave donde me va a diferenciar en que si yo tengo voluntad, no tengo problema en hablar los temas difíciles y a la misma vez enfrentarlos. En el Partido Nuevo Progresista hay dos candidatos que van a una primaria, Villafaña y Hermel Román, ambos se ubican también en el sector más conservador. ¿Cómo usted se diferenciaría de ellos? Mira, la realidad es que el Partido Nuevo Progresista nos ha mentido, nos ha manipulado, nos ha atropellado. Y para mí es importante que la gente entienda que aunque todo se escuche bonito, porque mire, yo tengo una visión estadista, pero ya yo estoy cansada, yo estoy convencida que esa estructura que ellos están, sean unos muy buenos candidatos o no, la realidad es que no va realmente a representarme. Y yo tengo que buscar otras ideas, tengo que hacer cambios y por eso estoy aquí. Quería preguntarle también, en esa primaria del PNP han surgido querellas de endosos fatulos. ¿Qué cree usted que esto, qué cree usted que esto dice del carácter de esos candidatos? Mira, para mí, yo entiendo que esto es algo de la Comisión Estatal de Elecciones, donde realmente deben ellos actuar y dar cara a la situación y decir al país qué está ocurriendo y cómo lo va a estar resolviendo. Otra candidata que también aspira a esa misma posición es Anaísma Rivera Lacer, pero está ahora mismo batallando en el tribunal. ¿Usted cree que el tribunal debería permitirle que esté en la papeleta y que sean los votos los que decidan? Mira, para mí sí. Yo no tengo problema que haya más personas para las que la gente seleccione y que sí los representa, pues claro que sí. No entiendo que no. Y también te puedo decir que en el caso particularmente de los endosos y cuando uno escoge un método alterno que el proyecto de dignidad sí se reunió, hizo unos eventos para coger un método alterno. La ley hablaba bastante clara de que, ¿verdad? No se requerían endosos. Si el reglamento daba otras explicaciones, pero para nosotros, igual que ellos, nosotros no veíamos que la ley iba por encima de los reglamentos, o sea, o al revés. Así que teníamos que dejarnos llevar por la ley. Así que nosotros, por nosotros, realmente yo entiendo que era necesario pues tener esos candidatos. Ciertamente, ¿verdad? El tribunal es el que decide y nosotros pues seguimos trabajando. ¿Usted espera debatir de aquí a las elecciones con los candidatos finales luego de la primaria? Espera que haya debates. Claro que sí. Yo entiendo que cada uno representa un ciudadano puertorriqueño. Yo creo que cada uno tiene sus ideas, sus experiencias y talentos. Yo creo que deben ser expuestas. Esto es una democracia. Pero ciertamente pues mi público que me sigue, que me apoya, es un público distinto. Un público que realmente está enfocado no a nivel partidista, sino en ideas conservadoras. Quería preguntarle, Javier Jiménez ha traído una propuesta sobre el pago de la deuda de energía eléctrica. ¿Usted coincide con, apoya esa propuesta? Mira, yo me he sorprendido porque Javier Jiménez realmente es un CPA de primera. En diferentes lugares que hemos participado, de municipios y todo, la parte administrativa de cómo él ve y su visión, a mí me da mucha confianza y me da esperanza. Realmente Puerto Rico, y digo, necesita alguien que pueda realmente poner unas disciplinas fiscales y hablarle con verdad al pueblo. No estamos en un lugar fácil, no estamos en una situación económica realmente buena, como muchas veces nos quieren decir que la economía está buena. Y cómo lo comparo, ese comparo, ¿verdad? Este adolescente que tiene sus 20 años, que dice, ay, yo estoy muy bien, tengo mi trabajo, pero ¿quién le paga la luz, el agua y la casa? Los papás. Y esa es la idea de que Puerto Rico es como ese adolescente que dice, ay, la economía está bien. Pero la economía no está bien porque realmente eso es lo que estamos viendo son los fondos federales y las inyecciones que ellos han dado. Realmente estamos en una dependencia. Sí. Pero esa propuesta de lo del pago de la deuda, ahora mismo estamos bajo promesa, está a punto de la jueza Swain decidir sobre lo que ya está presentado el tribunal. Si usted llegara a comisionado de residentes, ¿qué haría con esa ley promesa? ¿Promovería que se enmiende, que se cambie? Totalmente. Nosotros queremos enmendarla y si la podemos eliminar, mejor. Ciertamente yo veo una mayor oportunidad con Javier Jiménez creando ese balance, porque la realidad es que inclusive la ley promesa te dice cómo salir de la ley promesa y es creando un balance económico. Con estas personas que están gobernando nuestro país, a mí no me crean una confianza de que van a crear una estrategia, unos elementos que nos puedan sacar de la deuda. Ya has estado en la capital federal también para comenzar a hacer algún tipo de networking con un congresista. Pues mira, próximamente vamos a estar en unas actividades en Washington D.C. y estamos trabajando con eso. Bueno, pues ya estaremos entonces nuevamente hablando. Gracias por haber venido a este primer punto por punto. Gracias. Pero queda todavía camino, así que esperamos poder dialogar nuevamente. Gracias, Ayola. Cómo no. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.